Buenas, yo soy Juan Carlos Villado y bienvenidos a otra clase de Juan Carlos ESL. En esta clase actual vamos a continuar hablando de sustantivos en forma posesiva. Nuestro ejemplo de hoy es Childs and Children's. Ya en las dos últimas clases hemos hablado de Wife y Wives, Husbands and Husbands. Ahora vamos a estar hablando de Childs and Children's en forma posesiva. Entonces sigamos esta serie de clases de cómo utilizar sustantivos en forma posesiva. Number one, the child's toy is brand new. The child's toy is brand new. Es decir, el juguete del niño es nuevo de paquete o para estrenar. Brand new es decir, para estrenar. También se puede interpretar como nuevo de paquete. Recién lo va a comenzar a utilizar o jugar con, en este caso como juguete. Brand new, para estrenar. En otras palabras, es nuevo de paquete. The child's toy is brand new. El juguete del niño es para estrenar. Entonces, the child's toy, aquí vemos que Child, vemos apóstrofe S, entonces nos indica que está hablando de un solo niño o una niña. Porque Child es nutrial. Se puede referir a un niño o una niña. Child, pero ya boy, boy and girl, ya boy es niño y girl es niña. Pero Child es nutrial. Se puede referir a los dos, un niño o una niña. Entonces, the child's toy is brand new. Entonces, vemos la apóstrofe S, nos indica como la apóstrofe S viene después de la D. El juguete, ya sabemos que es un sustantivo singular y está en forma posesiva. ¿Y qué es que le pertenece al niño o a la niña? Es juguete. Sabemos que después de que viene el sustantivo en forma posesiva, viene el objeto. Un objeto que le pertenece al sustantivo que está en forma posesiva. En este caso, estoy, es decir, juguete. Number two. Their children's grades have improved. Their children's grades have improved. Las notas de sus hijos han mejorado. Las notas de sus hijos han mejorado. Entonces, aquí ya estamos hablando de dos o más niños. Aquí puede referirse a un niño y una niña. O puede referirse a dos niños. O puede referirse a dos niñas. Pero, básicamente, es decir que está hablando de dos o más niños. Y aquí, porque está el sustantivo en forma plural, children. Acordémonos que children, cuando es en forma singular es child, ya en forma plural es children. Entonces, igual, aunque esté en forma plural, también apóstrofe s. Porque la forma plural no tiene una s. No tiene una s en la forma plural. Entonces, en este caso, nos toca agregar la apóstrofe s igual como al sustantivo singular, child. Pero, en este caso, vemos la diferencia entre sustantivo singular y sustantivo plural, children. Entonces, un sustantivo irregular, que nomás se agrega la s para que sea un sustantivo plural. Requiere un cambio de cómo se escribe. Y después la apóstrofe s para que sea plural y también forma posesiva. Their children's grades have improved. Entonces, grades es decir, las notas, asunto de educación, asunto cuando está en la escuela y está tomando clases y coger grados. Y notas, tareas y exámenes. Entonces, aquí está diciendo la oración, que sus notas han mejorado. Improved es decir, mejorado. Mejorado. Improved. Improved. Entonces, se escucha como una T, aunque termina con ED. Improved. Improved. Their children's grades have improved. Entonces, las notas de sus hijos han mejorado. Y vemos otro ejemplo de un adjetivo posesivo. Their. Que hemos hablado de también en algunas clases anteriores. Hemos hablado de their. Entonces, aquí lo vemos como una reflexión en esta oración. Number three. The child's father is starting a business. The child's father is starting a business. El padre del niño está comenzando un negocio. El padre del niño está comenzando un negocio. Business se puede referir a un negocio o una empresa. Business. Y vemos que starting es decir comenzando. Starting. Starting. Comenzando. Entonces, the child's father y también el objeto que le pertenece al sustantivo singular. Así como el número uno. Child. Child's. Vemos que está en forma plural. Perdón. En forma singular. Y en forma posesiva. Child es singular. Y está en forma posesiva. Porque sigue como se escribe child en forma singular. Así como el número uno. Está en forma singular. Y después en forma posesiva por la apóstrofe s. Y el objeto que sigue el sustantivo es father. Es decir, que está hablando del padre del niño. The child's father, el padre del niño, is starting a business. Está comenzando un negocio. Entonces, the child's father is starting a business. Entonces, ese es el número tres que está en forma singular y en forma posesiva. Number four. His children's education is great. His children's education is great. La educación de sus hijos es estupendo. La educación de sus hijos es estupendo. Entonces, ¿qué aprendimos en esta oración? Lo que hemos aprendido es children se puede interpretar como niños o hijos. Porque aquí se refiere a sus hijos por el adjetivo posesivo his. Entonces, his children's education is great. En español, la educación de sus hijos es estupendo. La educación de sus hijos es estupendo. Entonces, también vemos la palabra great, es decir, estupendo. Education es educación. Y vemos sus hijos. His children's. Entonces, la educación de sus hijos. Entonces, children es plural y está en forma posesiva. Así como vimos el número dos, que es plural y también forma posesiva. Un objeto le pertenece el sustantivo, sea singular o sea plural. Siempre va a venir un objeto después del sustantivo que está en forma posesiva. Entonces, aquí tenemos clase número 80 de Juan Carlos ESO. Ya quedan invitados para la próxima clase, clase número 81, que va a ser de families y families. Entonces, una está en forma singular y otra está en forma plural. Pero las dos están en forma posesiva. Entonces, ya quedan invitados para la próxima clase de aquí en Juan Carlos ESO. También los quiero invitar a que se suscriban a este canal para que puedan recibir más clases por medio de videos aquí en YouTube. También, si tienen alguna pregunta o alguna duda, los invito a que pongan su pregunta o su duda ahí abajo donde dice comentarios. Pongan sus preguntas y yo felizmente les respondo. Gracias por ver esta clase. Espero que han aprendido. Sigan adelante aprendiendo el lenguaje de inglés. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase aquí en Juan Carlos ESO. Muchas gracias.